¿Lo estás grabando? Sí. Estamos en una... Operación Daisy gringa. ¿Y eso es todo? No, hay más. Estábamos en el staff room y empezó a sonar la drama. Tini, nini, 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 nini. Y todavía está sonando, todavía está sonando. Y con la Vale... No, ya quería decir algo. No, no. La Vale estaba atacada y me dio, atacada. Salió corriendo. Y yo decía como, te juro que no, porque no puede ser. La gente camina. Sí, y aquí están todos. Ya, y corte. Mira, mira, ya ve, de blanco. Esto es una de las canchas. No puedo hacerle sumo ahora, ¿qué le pasa? Yo te voy a hacer jodida mi cámara. Chao.